Vivir en una cueva a la orilla de una isla en pleno siglo XXI parece algo irreal, pero es cierto. ¿Y usted vive en una cueva aquí? Me dice, ¿le digo, aquí vivimos? Le digo yo. Yo me enteré hasta hace muy poco, pero dice doña Mayra Quintanilla que ya tiene varios años de vivir aquí, vendiendo recuerdos para los turistas. Ya tenemos 10 años de vivir aquí, 10 años. Y es que todo el mundo pensaba que la cueva era solo el atractivo para su negocio, pero en realidad ella ha hecho todos los adaptes para vivir aquí. ¿Esa es su cama? Ahí dormimos, sí. Cada rincón tiene su uso. Aquí es donde yo cocino. Ya antes vivió aquí otra persona, lo conocían como el ermitaño. Él murió en el año 2012 y en el 2014, doña Mayra prácticamente se vio obligada a cambiar de domicilio y venirse para acá. Yo me siento bien, gracias a Dios. Como lo que quiere es costumbre, ¿verdad? Sí, sí, así es. Cuenta doña Mayra que ella tenía este negocio en el parque de Suchitoto, pero que por una orden municipal fue desalojada. Entonces su esposo le dijo que no les quedaba otro camino más que vivir en la cueva. Pero en eso que la alcaldesa dijo que ya no quería ventas ahí, ¿verdad? Entonces me dijo, ah, pues no, hija, me dijo así. Vamos a tener kilos para ahí, me dijo así. Entonces ella decidió quedarnos acá. Venimos de Canadá. Los turistas tienen opiniones encontradas respecto a la decisión de vivir como una ermitaña. La naturaleza para mí está bien, pero las condiciones, no, ¿verdad? Pero no sé si ella vive del todo aquí, en mi opinión, no viviría aquí, ¿verdad? Pero hay gustos. No se imagina desde ese día. No tengo paz, no tengo tranquilidad, estoy deshecha. La abuelita de Briana Soto no ha tenido tranquilidad desde el martes pasado. Su nieta de 17 años fue víctima de un disparo cuando la adolescente regresaba a casa caminando del trabajo. Si Dios se la quería llevar, no se la hubiera llevado así. No se la hubiera llevado así para darle un balazo por detrás, en la cabeza. Mi pantalón se llenó de sangre todo esto y gritaba, gritaba y había una ambulancia. El sufrimiento del momento de los disparos fue de mayor impacto para la madre de Briana, quien nos relata que esa noche su hija la llamó para confirmarle que estaba a punto de llegar. Pues se me vino a la mente que habían sido los balazos para ella. Salí corriendo y cuando ya la miré, ella ya estaba en el piso con los ojos cerrados. ¿Qué le decía usted a su hija? Briana, Briana, levántate mi amor, levántate. ¿Qué te hicieron, Briana? ¿Qué te hicieron? Briana no falleció al instante. Fue trasladada al hospital donde un respirador artificial la mantuvo viva. Sin embargo, tres días después, otra noticia devastó a la familia. El día viernes me dijeron que ella estaba diagnosticada como muerte cerebral. Su hogar, que debería ser el refugio más seguro, se convirtió en una cámara de gas para la familia Acraleón. Adel León, de 33 años, y su bebé de dos meses murieron intoxicadas, mientras su esposo y su hijo, de un año, terminaron en el hospital tras inhalar fósforo de aluminio. El escenario de la tragedia fue un lujoso apartamento ubicado en el octavo piso de este edificio, en un exclusivo sector de Santo Domingo. De acuerdo con las investigaciones, la residente del piso superior al de los Acraleón habría ordenado fumigar contra las termitas, y fue entonces cuando exparcieron el químico letal. El fósforo de aluminio es un producto industrial. Se utiliza para lo que es el tratamiento de granos, o sea, como lo es las habichuelas, el arroz, el maíz, contra insectos como es el escarabajo y el gorbojo. Aparentemente, el químico se filtró al piso de abajo, causando la tragedia. Esa pastilla cuando se abre, se va gasificando y se va ensanchando, y abarca a ropa todo el espacio. Pero ¿qué pasa? Que si hay una abertura, si hay una grieta, se puede colar por ahí. En las estructuras, en los edificios, todo está conectado. Al inspeccionar la vivienda de la vecina, las autoridades encontraron 480 tabletas del veneno, según los especialistas, suficientes para matar a decenas de personas. Eteriorando distintos órganos como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, también a nivel renal y a nivel hepático. La tragedia en este edificio obligó a evacuar a todo el condominio, así que el miedo se extendió en los residentes que temían ser víctimas del potente veneno para termitas. Después de la procesión, los penitentes, el sacerdote y sus monaguillos, estaban listos para iniciar el rito más sagrado de la Semana Santa. Y justo cuando se daba la bendición del fuego, de repente, un extraño destello desató el pánico. Al comienzo, algunos pensaron que el resplandor era una manifestación divina, pero los heridos estaban tendidos en el piso. El desespero de la gente, buscándose unos con otros, las madres buscando a sus hijos. Cristian, quien grabó el video, vio cuando un cable de electricidad se desprendió del alumbrado y estuvo a punto de recibir la descarga. Lo alcanzó a esquivar, yo lo tenía a escasos 10, 20 centímetros donde pasaba la cuerda. El pánico era total. Los socorristas corrieron con los heridos al hospital. Se utilizó fuego en este lugar que, al parecer, incineró una cuerda de alta tensión que cayó al piso y generó las lesiones a estas personas. Reiteramos, 13 personas lesionadas. Cinco de ellos están en cuidados intensivos y dos necesitan cirugía plástica en el rostro. Entre dos mansiones multimillonarias hay una casa rodeada de montañas de basura que tiene alarmados a los vecinos de este acaudalado vecindario en Los Ángeles. Eso ya tiene tiempo de que está así. ¿Cuánto tiempo cree que está así? Unos 10 años de que no limpia, perdón, de que no limpia, no hacen nada, o sea, todo tirado ahí. El montón de basura que emite olores repugnantes obstruye la entrada de la casa. Nuestras cámaras captaron a este hombre que los vecinos dicen reside en la vivienda, pero no habló sobre las quejas en su contra. Agarra los botes de la basura y echa las cosas ahí. Pero yo creo que está mal, un poquito mal el señor de la cabeza. This is just a tragedy. Quien sí vino esta mañana al vecindario fue Karen Bass, alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, y habló con los vecinos. Desde afuera inspeccionó la casa y formuló su propia opinión. This to me is a public health emergency. Ella señala que la condición del lugar es una emergencia de salud pública y que representa un riesgo de incendios. Apenas se detuvo el autobús que sin frenos recorría esta calle en Malinalco, Estado de México, cuando ya decenas de personas hacían lo posible para atender a las víctimas. Así es como quedó el autobús, partido en pedazos, luego de estrellarse, también, con una casa que lo detuvo. Además, en su carrera envició a más vehículos que arrojó a la orilla de la vía como si fueran juguetes. Le alcanzó a arrastrar como 10 metros, más o menos, y de allí corrió toda la gente a ayudar a los peregrinos. Cuatro mujeres perdieron la vida tras el brutal impacto que, por fortuna, no lastimó a nadie en la vía, ya que unos metros después del sitio donde chocó hay una escuela, y milagrosamente las vacaciones alejaron del peligro a las personas. El autobús ya desde antes de empezar la bajada ya venía sin frenos. No tienen esa precaución en saber que son bajadas o pendientes peligrosas. Esta es la lista preliminar de heridos y muertos del grupo de peregrinos que salió de Michoacán y que viajaba al santuario de Chalma. El gobernador del estado de origen de los peregrinos ofreció ayuda para los afectados. No tenía ningún mal vicio, le gustaba solamente trabajar. Lleno de vida y con ganas de salir hacia adelante, así describe a su hijo, Eric Chiyogagi, de 23 años, quien falleció trágicamente. Los sueños de él era hacer su negocio aquí, tener una compañía de carpintería o de construcción, me decía él, y también obtener algún día los documentos para poder viajar a Ecuador, visitar a su mamá. La última vez que lo vio con vida, habían asistido a esta fiesta. Su padre dice que a las 3 de la madrugada, el 4 de febrero, ambos regresaron a la casa acompañado de un sobrino. Dijo, papi, ya regreso, voy a darme un paseo con mi primo. Y a las 7.59 me llamó por mensaje, decirme, papi, aquí me va dejando mi primo el Dani. Yo voy a coger un taxi y llego para hablar contigo. Eric nunca volvió. Fue encontrado inconsciente en esta intersección de Queens de Nueva York. La familia fue avisada por la policía de que fue transportado en condición crípica al hospital donde falleció. La NYPD nos confirmó que el joven, mientras el vehículo estaba en movimiento, intentó salir del auto y cayó al pavimento. No hay arresto y el caso continúa bajo investigación. No hay arresto y el caso continúa bajo investigación.